Bueno, una vez que ya hemos instalado los reactivos todos, vamos a instalar la impresora para poder imprimir los resultados. El papel que usa el equipo es papel térmico, es papel termosensible. ¿Cómo sabemos que es papel térmico? Ponemos aquí y con la uña lo usamos. Si pinta es papel térmico, si no pinta es papel bomb. Si le ponemos papel bomb se va a esforzar demasiado, en este caso el accesorio del impresor ahí va a malograrse. Es por eso que es necesario usar papel térmico para que pueda realizar las impresiones sin dificultad. Pasamos el papel por esta perilla. Una vez que ya tenemos aquí, solamente presionamos. Listo. Podemos usar esta opción para el correo de papel. Ahí está. Listo. Ya tenemos la posición del papel. Y si deseo imprimir, presiono aquí. Imprime. Y ahí la impresión es lenta. Y ahí está. Nos salen los histogramas. Y luego nos van a salir todos los parámetros. Todos los parámetros. Y aquí está. Los datos del paciente. Listo. Aquí un dato muy importante. Si nos fijamos aquí nos dice LF2. Este es un subaviso. Muy aparte de las H y las L. Es un subaviso. Es una alerta. Pero eso. En este caso no nos sale el costado. Si no nos sale en la parte inferior. LF2. Puede salir LF5. Todo. Estos. Para saber que son estos avisos. Recurrimos al manual. Página 19 del manual. Del equipo matológico. Página 19. Nos indica que significan estos subavisos. LF2. LF2. Entonces aquí nos indica. Que hay en alguna región del histograma. Podemos encontrar alteraciones. O células atípicas. También podemos encontrar eosinófilos. En este caso. En la opción de los MIT. Entonces si nos daría otro aviso. Por ejemplo. Si fuese. PF2. Entonces igual. Más o menos aquí nos va a indicar. Que es lo que podemos encontrar. Nos menciona aquí. Que podemos encontrar fragmentos plaquetarios. Que están siendo contabilizados. En la zona de los glóbulos rojos. Y igual. Estos avisos nos van a salir siempre. Hacia este lado. Ya que es un color tenue. Hay que tener mucho cuidado. Y aquí están las alarmas.